Mamá, ¿con quién estás? En este momento lo vamos a averiguar Volvente a ese celular Espérate, es que esto es importante No puede ser ¿Qué pasó? Mi marido, mi marido ya viene en camino Yo pensé que venía el fin de semana Yo creo que adelantó el vuelo Hay que esconderte ¿Qué puede ser? ¡Ocúltame, ven! Dios mío, ¿y ahora qué hago? Mi marido no te puede ver aquí porque no sé qué enojaría Ya sé, entremos a ese cuarto Listo No te vayas a mover de ahí Ni se te ocurra salir Yo voy a hacer lo que sea posible para distraerlo Mi amor Me tocó adelantar el vuelo por cosas de trabajo Pero, ¿tú qué tienes? Te veo extraña ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien Me alegro verte Y al niño también Mi amor ¿Y si vamos a comer al restaurante que tanto te gusta? Sí Claro, Juan Ahí venden mi comida favorita Bueno, vamos Juan ¿Tú qué vas a hacer? Dios mío, esto no puede ser Dios mío, esto no vale No es lo que usted está pensando Con que le gusta meterse con mujeres casadas, ¿verdad? ¿De qué piensa que es lo que yo le haré? Sí, yo sé que lo que dice no está bien Pero por favor perdóneme Mire que yo tengo mi familia, tengo mis hijos Por favor no los vaya a dejar sin un padre, sin un hogar ¿Y por qué no pensó en ellos? ¿Por qué no pensó en su esposa? ¿Por qué no pensó en sus hijos? ¿Por qué no pensó antes de meterse con una mujer casada? Yo le voy a decir algo Donde fuese otra persona, usted no estuviera ya en este mundo Usted tiene razón señor Juan Yo debí pensar en mi esposa, en mis hijos Si yo le prometo que no me vuelvo a meter con mujeres casadas Yo no me voy a ensuciar las manos por alguien que no vale la pena Esto me sirvió para abrir los ojos Porque me di cuenta que esa mujer no vale la pena Son tal para cual Quédese con ella si quiere Lárguese en este momento de mi casa Gracias por esta segunda oportunidad Ay Dios mío, yo no escucho nada Ni gritos, ni golpes ¿Qué está pasando allá adentro? Juan, te lo juro Todo tiene una explicación Las cosas no son como tú crees Tú eres una cínica Quiero que recojas tus cosas y te largues de mi casa Vas a saber más de nosotros en tu vida Juan, déjame explicarte por favor ¿Y ahora yo qué voy a hacer?